estás a punto de monetizar tu canal pero aún te faltan las horas el vídeo de hoy te voy a mostrar cómo conseguir las horas que necesitas para monetizar tu canal de youtube en menos de un año así que acompáñame había subido en mi comunidad no sé si ustedes se han dado cuenta está monetizando tu canal de youtube y a lo que veo el 60% de mis suscriptores no está monetizando su canal de youtube y yo le voy a indicar a ustedes un gran truco para conseguir esas tan anheladas 4000 horas que tanto necesitan pero primero dale me gusta a este vídeo suscríbete al canal activando la campanita de notificaciones así te enterarás cada vez que yo suba un nuevo vídeo tan interesante como éste para conseguir seguidores y para que puedas conseguir monetizar tus redes sociales y bueno lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a dirigir a youtube estudio estando aquí nos vamos a ir a contenido y luego nos vamos a ir a charge cuál es la estrategia que ustedes tienen que hacer para conseguir las tan anheladas horas de reproducción para usted monetizar su canal de youtube este es el truco que yo le voy a mostrar a continuación como puedes ver aquí tengo un vídeo que tiene más de dos mil reproducciones le vamos a dar un clic luego le vamos a dar al lapicito que está acá y aquí es donde esté el truco mi gente aquí es donde te truco miren como puedes ver ese vídeo está enlazado con un vídeo largo ahí es donde está la magia con un vídeo largo usted va a subir un vídeo largo como puedes ver va a subir algún vídeo largo y lo va a enlazar con un vídeo corto recuerden que hoy mayormente los shorts son lo que más visualizaciones tienen entonces por ahí es donde vamos a entrar con el público para conseguir las 4000 horas rapidito le vamos a dar a short como estaba diciendo le damos acá le damos al lapicito luego lo vamos a dar donde dice vídeos relacionados vamos a buscar el vídeo relacionado con ese tema voy a elegir este vídeo para hacerle el ejemplo a ustedes como puedes ver ya ese vídeo se enlazó a ese vídeo short ese vídeo largo está enlazado con el vídeo short le vamos a dar en guardar y ahora le voy a mostrar a ustedes cómo es que ustedes van a mandar la gente a hacer vídeo largo vamos a venir a mi canal le vamos a dar a short y vamos a buscar el vídeo que enlace que fue este vídeo cómo cambiar tu foto de perfil en facebook este es el vídeo muestro cómo cambiar puedes ver aquí la persona solamente tienen que darle un clic acá y lo enviará directamente a ver el vídeo largo le dan un clic acá y mírenlo ahí en automático aparecerá el vídeo largo señores así usted va a conseguir así si usted está monetizando también vas a conseguir ganar más dinero y si no está monetizando vas a conseguir las 4000 horas de reproducción sumamente rápido y fácil ante esta opción estaba en youtube pero ahora youtube cada día está implementando nuevas estrategias para que sus usuarios se queden en su plataforma y bueno mi gente si 3 si te pareció útil esta información dame tu grandioso like suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis tutoriales nos vemos y hasta un próximo vídeo bye bye